René Juárez Cisneros René Juárez Cisneros es un hombre de poder, fue gobernador, fue senador, fue subsecretario de gobernación, fue presidente del PRI y hoy ocupa la tarea de dirigir al PRI en la Cámara de Diputados. René Juárez Cisneros conoce el poder desde sus entrañas y desde esa capacidad de reflexiones que le pregunto ¿Qué pasó con el PRI? Además de la percepción de la gente, ¿qué pasó puertas adentro del PRI? Bueno Gabriel, primero mucho gusto en poder platicar contigo. Yo no soy, nunca me he asumido como un hombre de poder. De veras, ¿no? Me asumo como lo que soy, como un ser humano, como un ciudadano, como un guerrerense, como un acapulqueño sobre todo como alguien que quiere y ama profundamente a su país y que respeta profunda y ampliamente a las y a los mexicanos y por supuesto a las y los guerrerenses. No creo ser yo la persona indicada para hacer una reflexión sobre qué pasó y qué se tiene que hacer con el PRI. Porque en política hay momentos, hay tiempos, hay circunstancias. En su momento... No le gusta el toro pasado. Cuando fui presidente, expresé en ese momento lo que yo pensaba. Solo te diré una cosa. El PRI dejó de hacer muchas cosas y otras las hizo muy mal para poder llegar a lo que llegamos el año pasado. Al rechazo mayoritario de la gente. Es una forma muy clara de decirlo porque eso fue. Y entonces yo decía, ¿qué cosas no hicimos o qué cosas hicimos mal o cuántas de estas cosas hicimos tan mal para vivir esa realidad? ¿A qué conclusión llegó? Pero precisamente a la conclusión de que el PRI se extravió y se alejó del sentimiento, se alejó de la gente, de sus sueños, de sus causas, de lo que le duele a la gente. El PRI obtuvo el poder y lo puso al servicio del poder y lo que se trata es tener el poder para ponerlo al servicio de la gente. Pero el PRI también es causante de cosas positivas para este país. No se entiende la modernidad, no se entiende este país sin el aporte del Partido Revolucionario Institucional. Sus instituciones, su desarrollo, un sistema educativo como el que tenemos, un sistema de salud con todas sus imperfecciones. Pero ahí están, un país de instituciones, un país con reglas y con normas que le permiten caminar hacia la gobernabilidad, hacia la reconciliación y hacia la armonía social. Es decir, no todo en el PRI ha sido malo, no todo ha sido bueno, pero si me preguntas concretamente lo que pasó el año pasado en relación a la elección, simple y sencillamente, la ciudadanía nos retiró su confianza. Ahora, ¿se lo habían ganado? Por supuesto que nosotros teníamos la confianza de los ciudadanos, la perdimos. Hay que hacer lo que se tenga que hacer para recuperar esa confianza. ¿Qué es eso? ¿Cómo se recupera la confianza? A ver, es un camino largo, sinuoso, difícil. Que no sucederá ni en el 21 ni en el 24. No está, yo no lo percibo en el mediano plazo, en el corto plazo. Va a ser un proceso sinuoso, complicado, que va a requerir desprendimiento, humildad, autocrítica, honestidad, transparencia. Es un camino largo, porque la confianza se pierde rápidamente, pero se reconstruye y se puede reconquistar solamente con el tiempo y con los hechos. Necesitamos que la gente vea que has cambiado y que has cambiado para bien. Esa es una tarea que tendrá el PRI que asumir primero, hacer lo que se tenga que hacer para poder recobrar la confianza de la gente. Esa es una tarea que hoy tiene la nueva dirigencia. Nosotros nos sumamos y aportaremos a ese esfuerzo. Y segundo, el PRI tiene que empezar a reconfigurar un plan, un proyecto de nación, una visión diferente que incluya a todos, que surja del sentimiento de las y los mexicanos, que se plantee con una gran transparencia, que mire ante todo como principal objetivo fundamental a México, que piense en México. Y ahí hay dos tareas que tiene el PRI. Veremos cómo se encaminan. Yo creo que se habrá de caminar en ese sentido, pero yo no soy quien ahora está para dar recomendaciones. ¿Es la dirigencia de Alejandro Moreno la indicada para ese trabajo de recuperación en las bases? Surgió de un proceso democrático esta dirigencia. Eso no contesta mi pregunta. Bueno, eso surgió de ese proceso. A mí me parece que hoy esta dirigencia tiene una gran oportunidad. Yo espero, tengo confianza, que pueda conducir esta energía social horizontal de quienes pensamos que todavía podemos hacer mucho por este país. Entonces, mi confianza ahí está. Bien. Hablamos de trabajo legislativo, que para eso estamos en la Cámara, ¿le parece? Pues también, también. Entre otras cositas que hacemos aquí, ¿verdad? A ver, hay temas clave. Hay que votar el presupuesto y usted dijo que el presupuesto no lo van a votar a favor si no hay cambios fundamentales. ¿Cuáles son esos cambios que piden en el presupuesto de agresos de la Federación? Mira, no hemos entrado a su discusión, pero es elemental. Hay una gran contradicción. Es decir, ¿hacemos una reforma educativa? ¿Para qué? Para que se eleve la calidad de la enseñanza y no le damos los recursos suficientes para garantizar un derecho ya establecido precisamente como derecho social, el derecho a la educación superior. Y una gran contradicción. Segundo, decimos que el campo es prioritario y debe de serlo. Y le quitamos el 30% al presupuesto del campo. Decimos que el sistema de salud tendrá prioridad y tiene ahí ajustes fundamentales y todavía no sabemos cómo se va a reorganizar el gobierno para atacar este tema. Decimos, y no lo digo yo, lo reconoce el propio gobierno, ¿verdad? Es decir, el reto pendiente es la seguridad de las y los mexicanos y no se cuenta con los recursos suficientes para estas políticas públicas. Entonces, a mí me parece que cuando menos tiene que revisarse la estructura del gasto, no para gastar más, sino tratar de gastar mejor en aquellas cosas que tienen que impulsar el desarrollo del país. No hay infraestructura, no hay grandes proyectos de infraestructura, excepto los que ya conocemos, ¿cuáles son? Entonces, ¿cómo estimular el desarrollo si no inviertes en infraestructura de apoyo precisamente al desarrollo? Desarrollo. Desarrollo es, sin duda, el desarrollo, la posibilidad de que este país tenga mayor oportunidad. Su gente de empleo, al tener empleo tienen ingreso, al tener ingreso tienen que comer, tienen cómo atender sus elementales demandas y ahí parece que ahí hay como que confusión. Ahora, vamos a discutirlo. Espero que haya los ajustes necesarios en su momento. ¿PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, son como una especie de bloque opositor? ¿Planean funcionar así durante la discusión y votación del presupuesto? No, mira, no es solamente el tema del presupuesto, sino son los temas torales, en donde a veces no es que haya un bloque, hay coincidencia en puntos de vista, hay coincidencia en argumentos. No, no, no. A ver, aquí no hay un bloque contra nadie, ni contra el gobierno, ni contra Morena, ni contra nadie. Es la construcción de acuerdos, el acercamiento en la reflexión, en las ideas, en las propuestas, para buscar que le vaya bien al país. Hemos hecho señalamientos con toda oportunidad y el tiempo nos da la razón. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que aunque no le guste a algunos, tenemos que hablar y decir las cosas como las sentimos, como las pensamos, desde la experiencia que podemos tener en algunos temas. Y entonces lo expresamos. Si el gobierno o el grupo mayoritario no las toma en cuenta, no las asume, esa ya no es responsabilidad de nosotros como oposición. El PRI ha sido una oposición, digamos, muy madura, muy responsable, muy digna, que ha tratado de construir, pero señalando con argumentos, con ideas, con reflexión, el por qué nos oponemos a algo. Nosotros hemos, siempre hemos dicho, vamos a ser dique en todo aquello que lastime al país y vamos a ser cauce en lo que le sirva a México. Y así hemos venido trabajando. Pronto llegará aquí la necesidad de discutir uso responsable y adulto de la cannabis, porque, digo, están a nada de la discusión en el Senado. ¿Cuál será la postura del grupo parlamentario del PRI? ¿Te parece que cuando llegue lo hablemos? No, hombre, déjeme preguntarle. ¿Por qué me adelanto? Mira, muchos dicen que no por mucho madrugar amanece más temprano. Sereno, sereno. Vamos a esperar que llegue el tema. Son temas complejos que hay que discutir. Pero llegarán pronto. Llegarán y cuando lleguen, cuando llegue lo que llegará, irremediatamente lo vamos a discutir. Ese y otros temas, ¿eh? Ese y otros temas. ¿Cuáles otros? Los temas que estén en la agenda y que se tengan que discutir con una gran transparencia de cara a los y los mexicanos. Y ahí vamos a dar nuestro punto de vista. ¿Y cuál es su punto de vista? Déjeme insistirle en el punto. Le explico por qué. Porque está siendo usted muy protocolario, don René. No, 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 no. Y creo que pedirle una opinión sobre esto es algo que la gente quisiera saber. Si acaso algunos de los que nos miran están interesados en ese proceso de reconstrucción del que usted habla del partido. Por eso es un tema que asumiremos, que discutiremos en el seno del partido. Lo vamos a discutir y lo vamos a discutir aquí en el grupo. Pero por respeto precisamente a mi grupo y a mi partido y porque no es el momento y en política el sentido del ritmo, el sentido del tiempo, el sentido de la oportunidad son fundamentales, pues no me quiero yo adelantar. Pero tengo por supuesto un punto de vista que lo voy a dejar claro aquí en la tribuna. En su momento. ¿Un punto de vista personal que coincide con el del partido? No necesariamente. Puede coincidir o no. Pero tengo una vivencia. Tengo una experiencia. Guerrero es hoy un estado gobernado por un partido distinto al suyo, cuyo gobernador habla de la necesidad de regularlo, incluso de pasar a la producción de amapola con fines medicinales específicamente. ¿Qué opina usted de eso? A ver, primero, que la boca se te haga chicharrón, que yo no sea del mismo partido que Héctor Astudillo. Héctor Astudillo somos del PRI, somos amigos, somos hermanos, hemos luchado juntos. Es un gran gobernador. Es un gobernador cercano a la gente, sensible, que lucha todos los días. A quien le tengo un gran respeto, una gran admiración. Es, como yo lo digo en el largo... Es mi brother, pues. Es mi brother. Eso me queda clarísimo, don Rodríguez. Ahora, ahora, ahora. Salvado mi error, por supuesto. No, no es error, fue un lapsus. A ver, este... Respeto el punto de vista de Héctor Astudillo, del gobernador. El actual gobernador. El gobernador. Este... Porque él está viviendo eso, ¿eh? Es una realidad en Guerrero. Es que justamente por eso le pregunto. Es una realidad en Guerrero. Porque además, Guerrero siendo el Estado, con las necesidades de recuperación de seguridad que tiene ese Estado, y que a usted le debe doler. Cuando ven, por supuesto. A ver, toda mi vida trabajando en Guerrero, este... Imagínate, mi primer cargo, ya en el, digamos, en el... En cargos de elección, fue hace más de 30 años que fui presidente municipal de Acapulco. O sea, a ver, claro, yo he estado cercano a la vida y a la historia de Acapulco, toda mi vida, y de Guerrero. Eso sí me interesa. Vamos a discutir los dos enfoques. El uso, digamos, medicinal de la marihuana, en este caso un poco retomó, y el uso lúdico. ¿No? Entonces, vamos a discutir el uso lúdico. En su momento, el uso medicinal, no tenemos ninguna duda. Tiene que darse, tiene que avanzar. Y el uso lúdico, vamos a reflexionarlo. Vamos a repensarlo. Te pongo un dato. Por favor. Cuando yo tenía 7, 8 años, vivía en la colonia La Laja, una colonia popular de Acapulco. En la Manzana 5, que colindaba, colindaba actualmente con una colega que se llama La Garita. Y se conectaban ahí por una barranca. Y en esa barranca, cuando tú caminabas, no había calle, por supuesto, una barranca propiamente. Hacia el lado izquierdo, cuando tú caminabas, digamos, yendo hacia La Garita, al lado izquierdo, había un árbol de mango grande. Y fue frondoso. Y yo ahí me iba a estudiar. Iba yo a estudiar. Cuando venía yo de trabajar, porque mi chamba viene desde los 5 años, ¿eh? O sea, no, desde los 5 trabajo. Iba yo a estudiar. Y cuando estaba yo en la secundaria federal nocturna para trabajadores, me iba yo a estudiar ahí porque había una tranquilidad. Y fíjate, conocí albenja, patotas de loro tierno, patotas de nopal, le decían, a Manuel, a Alfredo, a Ciro, a La Tusa, le decían El Tuso, La Tusa. Y te puedo mencionar 60 o 70, compañeros, que en esa época, en esa época, consumían marihuana. ¿Usted consumió alguna vez? Nunca. No sé fumar. Pero fumaban alrededor. Y yo podía convivir con ellos y les decía, yo te pido, no tengo, a ver, no sé fumar, nunca fui un cigarro. Lo que entiendo que entonces es el entorno. No, te voy a decir una cosa. Sí. Conocí 60, 70. Sí. Hoy, 50 años de distancia, aquí estoy caminando y respiro. Como, ninguno de ellos hoy está vivo. ¿Evolucionaron hacia otras cosas? ¿Y cree que eso fue por fumar marihuana? No, 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 no. Es un principio, es la puerta de entrada a otras drogas. Ya. Y entonces, unos están, algunos en la cárcel, pero el 95, el 30% están muertos. Algo pasó. Algo no estuvo bien. Pero vi cómo evolucionaron del consumo de un, una droga como está, inofensiva a otras. Entonces, ¿por qué digo? Hay que discutirlo, no me cierro. Pero yo viví. Pero me da pistas de su cuestión. Pero a ver, yo viví eso. A ver, a mí, lo que me argumento, a lo mejor no es científico. A lo mejor me van a decir, es un tipo conservador. No, no lo sé. No voy a entrar en esa discusión. Estoy narrando lo que yo vi. Algo no estuvo bien. Porque si no, estarían cuando menos trabajando vivos, cuando menos respiraran, ¿no? O todos están muertos. Por diferentes circunstancias. Pero qué raro, ¿verdad? Qué raro que eso haya pasado así. Por eso es que te digo, vamos a discutirlo. Y si los argumentos, los razonamientos, me convencen, platicamos. Por eso no he definido hoy mi posición en ese sentido. Pero ahí les dejo ese adelantito. ¿Me permite volver a platicar con usted cuando eso pase? Pues claro. Muchas gracias. Al contrario. Muchas gracias, Gabriel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!